El pasado 13 de diciembre, algunos pobladores de Mercedes, ciudad de Argentina, vivieron momentos de terror, sobre todo el chofer de un vehículo fúnebre que transportaba un ataúd con el cuerpo de una mujer. El hombre se asustó pues asegura que escuchó ruidos que provenían dentro del ataúd, además de que según él, lo vio moverse. Tras el susto y para descartar cualquier anomalía, el conductor detuvo el vehículo y les avisó a los familiares lo que había visto y escuchado, así que decidieron llevar el cuerpo de la mujer a un hospital para confirmar su muerte. Una vez ahí, los médicos del hospital confirmaron el exceso de la mujer y explicaron que el cadáver tuvo un espasmo y esto fue lo que hizo que el cuerpo de la mujer se moviera y golpeara probablemente el ataúd, originando así lo que el chofer escuchó. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdanoticias.com.